Comienza hoy en Paraná un ciclo. Yo creo que es la primera vez, no ha habido antecedentes de un ciclo de stand-up, porque además que es un género relativamente nuevo también para nosotros, con el que nos hemos familiarizado en los últimos años. Y se inaugura esta noche en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, así que si todavía no tienen nada previsto para hacer en esta lluviosa noche de jueves y quieren reírse y pasarla bien, creo que tienen una garantía de eso, porque viene un actor presentando su espectáculo unipersonal con muy buenas críticas y después de hacer temporada en Buenos Aires. El espectáculo se llama Un Poco Me Molesta, Pero Un Poco No. Lo recibimos aquí a Pablo Picotto. Gracias, gracias, gracias chicos. Hola Cristian, ¿cómo está? Qué lindo poder estar con ustedes acá. ¡Ay, estoy en la televisión, no la puedo creer! ¡Qué lindo! ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien. Yo repodrido, no sofre. Pero repodrido, pero es una cosa de tira y afloje, tira y afloje, tira y afloje, porque acá se va a armar el saquitín, porque tengo un bar del troya, porque entonces yo me caigo y me levanto y no gano para el susto, ¿por qué no gano para el susto? Yo sé que a veces no se entiende por qué lo digo así rápido, ¿viste? Pero para que te des una idea, mirá, yo tengo tres nenes, ¿viste? Dos nenes y una nena. Y tres mascotas. Katy, la gata, Bobby, el perro y Gerardo, mi marido. Y bueno, lo de mi marido ya es una causa perdida, ¿viste? Es una batalla que yo no doy más, ¿viste? El que me preocupa en general es el más grande, el nene. Vos sabés, porque él es un amor de nene, una dulzura de chico, no sabés, lo quiere todo el mundo. Pero no me encuentra la vocación, vos sabés, no sabe qué hacer con su vida, ¿viste? Y como no sabe qué hacer, no hace nada. Pero nada, ¿eh? No te levanta una media porque se acalambra todo el cuerpo, ¿viste? Va todo el día por la casa como poseído por el espíritu de la pelotudez. Está en esa edad que parece que vino al mundo a acumular mugre, ¿viste? Que yo te juro que el karma de mi vida es esa camisa que tiene y que no se saca para nada en la vida, ¿eh? Te digo que hay días que yo pienso, ¿quién se llevó a mi chiquitito hermoso y me dejó esta linchera durmiendo en el sofá, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Que sé yo, el hombre es distinto que la mujer, ¿viste? El hombre es distinto, el hombre está para otra cosa en la sociedad, ¿viste? Que claramente está para otra cosa, está para... Bueno, el hombre está, ¿no? Está ahí. Uno no sabe bien para qué, él tampoco, ¿viste? Pero yo me doy cuenta con mi marido, ¿viste? Yo lo veo que lo arranco del sillón el domingo y lo llevo al súper, ¿viste? Y yo lo veo que él va en el súper agarrando el carrito como bollando en una nube de pedos, ¿viste? Mirando en la góndola cosas que no va a llevar, ¿viste? ¡Ay, alcaparra! Pero a la vez va tomando firme el carrito como si fuera el capitán de ese barco, ¿no? Como si en cualquier momento fuera a gritar ¡A estribor! ¡A los morrones! Y adelante del carrito viene ella, la Titi, tomando el carrito de la punta y dirigiéndolo por todo el supermercado, ¿no es cierto? Entonces me encuentro con otra chica que viene del otro lado también y le digo ¡Hola, ¿cómo te va? Y ella viene con el marido atrás también, ¿viste? Y ahí voy tomando todo lo que yo necesito, lo que él necesita, lo que los chicos necesitan, le consulto, le digo, ¿te parece bien? Y así continuará sin tener ninguna expresión toda la tarde, ¿no? Tomando un juguito de la promotora, comiendo una salchichita, comprando un taladro que no va a usar Y así continuará sin expresar absolutamente nada hasta tener la única expresión de toda la tarde que va a ser mirar a la cajera y decirle ¡Cuánto! Gracias, buenas noches Ah, era pelado Ahora viene la sorpresa, ¿no? Era pelado el tipo ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias Vos sabés que, no sé, bueno, ellos en general no están casados Ah, no, ellas sí, pero yo me sentí muy representado Qué bueno, qué bueno, genial porque se trata un poco de eso, ¿no? Yo también como marido me veo un poco reflejado en ello Tal cual. ¿Los textos de quién son? Míos ¿Son tuyos? Sí O sea que es casi una autobiografía Sí, sí, sí. En realidad es como cosas tomadas un poco de la realidad y de personajes que conocemos todos que son muy identificables y que si bien, tal vez algunos no pertenecen directamente a la familia de uno, sí pertenecen a la familia de gente que conoces Son personajes que son muy cotidianos En realidad un poco me molesta, pero un poco no, es una familia entera, ¿no? Titi es la madre Claro También está Gerardo, que es el padre, que tiene una ferretería Y hay tres hermanos, ¿no? Uno, Rastafari Una hermana que trabaja en un call center y un hermano chiquitito de cuatro años Y un abuelo que habla cocoliche, ¿no? Que es un italiano que es el personaje mágico de la obra Ah, son varios personajes Son varios, son varios Son seis personajes Toda la familia Toda la familia Todo sucede en un ámbito, adentro de un gran lavarropas Dentro del cual yo voy entrando y saliendo Y todos me van a ver ahí, este, representar a los distintos personajes Así que no se pierdan la familia entera que hoy va a estar toda en Paraná Un poco me gusta, pero un poco no Es hoy entonces, a las 21, aquí en la vieja usina En la vieja usina, sí Para todos aquellos que quieran aprovechar y inaugurar este ciclo que sigue los próximos jueves Te voy a sacar el machete, perdón Te voy a sacar el machete Así tengo los otros jueves que tenemos Que son grupos de Buenos Aires que conocemos Grupos de verdad muy buenos Y está cuatro stand-up, Chuck the Show y distintos stand-up Que van a estar los siguientes jueves Así que estamos realmente muy contentos de inaugurar este ciclo Pablo, muchísimas gracias por haber oído Me hiciste acordar mucho una maestra de Yo Tenía en Cuarto Grado De manera no se ha ido a Cinta Carlota Igual, este mate es para vos Espero que tomes mate Sí, por supuesto, muchísimo Y si no lo pones de adorno por ahí en algún lado Veníamos en el camino tomando Así que a la vuelta Hay que curarlo antes Ah, tenés razón Esto es de curar Si no lo llenamos acá, lo tomamos en Buenos Aires Muchas gracias, bienvenido Gracias a los chicos que te trajeron también Gracias, bienvenido Gracias, bienvenido Gracias, bienvenido